Mi diócesis es así Las siervas de Jesús son religiosas pertenecientes al Instituto Siervas de Jesús de la Caridad, cuyo carisma es el servicio a los enfermos, niños, ancianos y necesitados. La congregación fue fundada el 25 de julio de 1871 en Bilbao, España, por Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, una mujer fuerte y sencilla que consagró su vida a imitar a Jesús Castro, pobre y obediente. Su objetivo es hacer presente el carisma de su fundadora en el mundo del dolor, dando respuesta a las enfermedades y necesidades que surjan en la sociedad y en la entrega absoluta en el servicio a los demás. Las siervas de Jesús de Colombia conforman junto con las hermanas residentes en los conventos de Perú y Ecuador la provincia de San Ignacio. La primera sede que tuvieron en el país fue la de Armenia. Hoy su apostolado también mora en Buga, Medellín, Barranquilla, Puerto Colombia y Bogotá. La primera comunidad de siervas en Colombia se instaló el 14 de junio de 1955 en la calle 20 de Armenia. El carisma apostólico de las siervas de Jesús, mejor conocidas como veladoras, se expresa en diferentes áreas de apostolado y misión, en la ciudad de Armenia, específicamente en asistencia a domicilio y noviciado. Su misión es llegar a los enfermos que necesitan de su acompañamiento, atendiéndoles en sus necesidades, presentándoles la asistencia espiritual y animándolos a llevar la enfermedad. Nuestra misión es el cuidado de los enfermos en sus domicilios, en hospitales y clínicas. En este momento somos un número de 13 hermanas de comunidad, de las cuales solo 4 o 5 estamos saliendo a la asistencia en los domicilios, debido a que las hermanas impedidas por salud o por edad no pueden aún hacerlo. Vivimos, o sea, nos sostenemos con los aportes que las personas nos dan o los donativos por nuestro trabajo en las casas, el cuidado de los enfermos. No tenemos tarifa fija, eso lo dejamos a lo que las personas realmente puedan o a lo que su corazón les diga, pero de eso vivimos, con eso nos sostenemos. En este momento, bueno, nuestro noviciado no lo tenemos en Colombia, se ha trasladado a Argentina. Todos los países de Latinoamérica reciben las jóvenes en Argentina, en Buenos Aires. Pero aquí se reciben, por supuesto, las jóvenes que desean ingresar en nuestra congregación, que quieren compartir nuestro carisma y misión. Y bueno, pues yo creo que es un llamado del Señor muy grande. Actualmente viven de su trabajo diario, de las donaciones voluntarias que reciben en el servicio a los enfermos y del buen corazón de las personas. La caridad que abrazó el corazón de la Madre Fundadora en el Misterio de Cristo es la forma de vivir el carisma de la congregación, que tiene su base y encierra toda su espiritualidad en todo su apostolado en el lema, amor y sacrificio. No crean, hermanas, que la asistencia consiste solo en dar medicinas y la alimentación al más enfermo. Hay otra clase de asistencia que nunca deben olvidar, y es la del corazón, procurando acomodarse a la persona que sufre, saliendo al encuentro de sus necesidades. Santa María Josefa Mi diócesis es así.